El personero del municipio de Cumaribo, Bichada, Rosendo Rey, denunció que en las últimas horas un grupo de militares, pertenecientes a la Guardia Nacional de Venezuela, incursionó a territorio colombiano en el sector conocido como el Mantequero, frontera con Venezuela. Según el funcionario, los hombres de la Guardia irrumpieron violentamente en varias propiedades de los moradores colombianos y dañaron mercancías de diferentes referencias pero la denuncia más grave es que ellos se habrían apoderado de algunas pertenencias de manera ilegal. Además, Rey denunció que cinco personas fueron capturadas en territorio colombiano, dos de ellas menores de edad, horas más tarde fueron dejados en libertad, mientras que los tres adultos fueron presentados ante la prensa venezolana como delincuentes de alta peligrosidad. Estos son los atropellos por parte de militares venezolanos que vienen hurtando todas las mercancías agrediendo los pobladores. Se llevan el dinero. El día de ayer infortunadamente sufrimos la incursión por parte de militares venezolanos a jurisdicción colombiana. Este hecho se ve enlodado por una situación bastante compleja porque se llevaron cinco personas, tres adultos y dos menores, es por ello que hacemos el llamado al Gobierno Nacional para que se ponga el frente de esta situación y evitemos que se sigan presentando esos atropellos por parte de los militares de la República Venezolana, dijo el funcionario. Este es el requerimiento que hacemos respetuoso al Gobierno Nacional desde la personería municipal, sabemos de la voluntad del Gobierno Nacional que indicó que serían los pueblos de la Orinoquía colombiana prioridad para este Gobierno en este cuatrienio, agregó. El llamado que le hacemos al Gobierno Nacional es que adelante las acciones por parte de la diplomacia colombiana para buscar respuesta del Gobierno venezolano sobre estas sistemáticas acciones que han llevado al maltrato de nuestros ciudadanos ubicados en ese sector, y de igual manera, a la fuerza pública, a nuestras fuerzas militares, a la Armada Nacional, para que haga una presencia permanente en este sector, evitando que esos militares venezolanos sigan atropellado a nuestros colombianos, reiteró Rey. Y concluyó, hoy reiteramos las denuncias desde la personería municipal sobre los atropellos que viene siendo víctima la comunidad en el sector de la inspección de Puerto Nariño, jurisdicción del municipio de Cumaribo, frontera con Venezuela. ¡Suscríbete al canal!